El día de hoy por fin se nos va a revelar la verdadera apariencia de Miss Luna Y miren chicos, guau, es una profesora de ballet Y nos va a perseguir y perseguir y tendremos que escapar, lo lograremos, pues vamos a averiguarlo Además conoceremos a Keyhole chicos, miren, guau, está bien impresionante, nos va a perseguir Miren chicos, está muy increíble, que no me la creo chicos, guau Y continuaremos jugando con Slave Rancher, nos va a dar unos objetos Y descubriremos un agujero muy secreto, que irá a pasar chicos, no me la creo Por otra parte, estaremos investigando los lugares más secretos del mapa de Garten of Bamban 3 Y nos vamos a encontrar con una terrible bestia Miren chicos, es la fusión de Crapsila con nuestro amigo Naibler, no me la creo Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a reaccionar al canal de Buihuy Y antes del video quiero pedirles que se suscriban y le den like al video que me apoyan un montón Y nos quedamos ayer por esta parte, miren, por las pelotitas Recuerden que le tirábamos pelotas, también le tiramos nuestro tron Y ella lo rechazó chicos, no me la creo Veamos por acá, prendemos la luz, vale, vale, vale Y tenemos a Miss Luna, que está mega increíble, me encanta un montón Ok, vale, 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 acá tampoco se puede abrir esto, así que tenemos que esperar nada más Ay chicos, estoy muy nervioso, no sé quién nos espera el capítulo del día de hoy Por ahí atrás viene, ok, perfecto Ahora que tenemos que hacer por acá Ay, no me la creo chicos Aquí está, vamos a tirarle las pelotas de nuevo No ha cambiado nada, felizmente Ah, cogemos esta pelota, muy bien Y la lanzamos Y ahí va a aparecer chicos, quiero verla en acción de una vez Uh, miren como nos tira la pelota Ok, vale, vale, vale Y ahora le tiramos el tron chicos, le tiramos el tron por acá, vale Y miren, también lo tira, como una manera muy brusca, no me la creo Y ahora que tenemos que hacer por acá, a ver, tenemos que esperar nada más Ok, se abrió esto No chicos, miren como llora Uy no, se puso en posición de karateka Dice que es el tiempo de las clases de danza chicos No, es la chica, la Miss Luna que enseña ballet creo, ¿no? Porque dijo, ¿están listos? No chicos, vamos, nos dijo No, quiere que bailemos Ok, vamos a ver por acá Corremos Uy no, con cuidado, con cuidado Ok No, dice que lo hagamos más rápido No, me la creo chicos No, 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 no Ah, miren, está muy complicado este minijuego Todo se baja Ok, vale Y ahora, ¿qué tenemos que hacer por acá? Correr y correr Wow, qué gráficos tan padres tiene nuestro amigo Boogie Hoogie Y veamos por aquí de frente Estamos avanzando lento, pero seguro Para ella estamos bailando chicos Para Miss Luna estamos bailando Y nosotros estamos sobreviviendo a un parkour que está acá al azar hundiéndose todo No, 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 no Chicos, dice rápido, viene por nosotros Creo que nos va a agarrar No, 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 no Quiero que me agarre Ok, vamos a saltar por acá No, no, no Chicos, dijo algo que No sé, tienes algún problema Creo, no lo haré escuchar bien Pero está por ahí atrás No quiero que miremos atrás No quiero que nos pesque chicos Corremos por acá Ok, dice que nos aparecemos Apúrate, apúrate Nos dice chicos No, 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 no Chicos, corro No, nos caímos No me la creo Quería ver su Jump Scar Pero al menos ya la conocemos como ese Parece mucho a Mommy Longley chicos Miren, wow Está mega genial Me encanta un montón Y pues vamos con el otro video Y muy bien chicos Ahora continuamos con el video de Poppy Gunnings Y pues vamos a ver por acá La pelea con Sly Porque estábamos con este Sly Mega gigante ¿Lo ven? Ahí nos encontramos Ok, vale Él la última vez estaba mega gigante Creció Luego nos atacó Y ahora vamos a ver Qué más continúa Miren Uy, acá lo vemos Ok, perfecto ¿Vale? ¿Y qué era cerrar este compañero? Estamos ahí Que iremos a jugar A ver Acá hay una tarjeta Drones No sé Uy chicos Miren, recogimos esto Y se convirtió en papelitos En pañuelitos ¿Qué es eso? Oh no Lo agarró Es el pulpo misterioso Lo agarró ¿Y qué hará ahora este Sly Brancher chicos? No lo sé Pero bueno Vamos a averiguarlo Ok, ahora tenemos que entrar Por esta habitación ¿Y qué irá a pasar chicos? No me la creo Vamos por acá de frente Y vamos a abrirle la puerta Ok, vamos a abrir la puerta Para ver qué pasa Ahora Aquí esta es imagen Del Sly mega gigante Lo veo No, miren El piso está mojado No, guácala chicos ¿Qué está pasando acá? Ok, abrimos esta puerta ahora Y Paparapón Entramos a esta habitación Del Sly Pero creo que ha cambiado Un poco Y ahora tiene un agujero En el medio Que no me la creo Veamos por acá A ver qué irá a tener esto ¿Tenemos que meternos Al agujero ahora o no? Ay no chicos No Es un agujero Que seguramente Vamos a pelear con él En el próximo capítulo Porque miren No solo miramos acá Al Sly Rancher Que estaba por acá Este monstruo Nos dio unas cositas extrañas Y pues termina En que encontramos El agujero Ahora seguramente Alguien va a salir de por ahí Pues tenemos que ver El siguiente video Para averiguarlo Y ahora vámonos Al canal de Zumbambam Porque ayer nos quedamos Con el torito Diego Que estábamos por acá Coleccionando El agua ¿Lo ven? Estamos juntándole El agüita por acá Vamos a recoger Todos los potes de agua Para dárselos Y nos quedamos Solo en esa parte Y no sabíamos Qué iba a pasar Pero ahora sí sabemos Chicos Miren Le ponemos acá El agua Perfecto Y él empieza a caminar Que no me la creo No chicos ¿Qué le pasó? Nos está persiguiendo Uy no Miren cómo ruge No sé En realidad No sé cómo se dice Cuando el toro llora Pero bueno Dice que ruge como el león Y está tirándonos No chicos Dice que ven conmigo No Y nos tiran los potes de agua No me la creo Veamos por acá Aquí está la jirafa Melman ¿Qué dice? Dice yo te ayudaré Perfecto Pero dónde está Melman Chicos Ahí viene el torito Diego Ah miren Ahí está la jirafa No Apareció en su espalda No Lo tiró Chicos Melman nos acaba De salvar del torito Diego Que parecía bueno Pero ¿Quién es el bueno En realidad? Ahora no sabríamos Saber quién es el bueno O quién es el malo Entramos por acá Y encontramos acá Miren Una secuencia de monstruos Ok vale Y qué tenemos que hacer Acá ahora chicos Conectar los cables Perfecto Esto se botó La tendencia De conectar los cables Y ahora conectamos El verde Con el verde Rojo Con el rojo Ok es para que No corte el circuito Perfecto Y no Conectamos Aquí está Ya muy bien Vale 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 Uy no ¿Qué es esto? El multiverso de Melmans Chicos Miren mucho Uy no Chicos Este juego está muy aterrador Chicos ¿Qué le pasó a este juego? Está muy creepy No ¿Y qué veo al fondo? ¿Qué veo al fondo? Chicos No Pobre torito Diego No me la creo Chicos Lo han lastimado Dice Ayúdenme No Chicos Pi 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 Y ahora nos vamos al canal De Lazy Playtime Chicos Miren por acá Recuerden que están en la descripción Los enlaces Y pues aquí Encontramos a un monstruito Que creo que es conocido Se llama K-Hall Y es la llave del agujero Creo chicos O algo por ahí No estoy muy seguro Pero tiene una llave De una cerradura Lo ven de la puerta Y estamos coleccionando Por acá Pequeñas pelotitas Ok vale ¿Y qué más tenemos que hacer? Las coleccionamos Y esta cosa Que está ahí Que está un poco deforme Que tiene la cabeza En forma de una cerradura No hace nada Acabo de ver un poco De G-Banion Perfecto ¿Y qué irá a pasar? Chicos No lo sé No lo sé Tenemos que esperar ¿Será que cubra vida Este amigo? Oh y miren Acá hay las pelotas Perfecto Tenemos que poner Cuatro pelotas Ok es como un ritual Me parece ¿No? Me hace acordar un poco A Hugi-Bugi Chicos no Se apagó la luz Chicos Estos son momentos Estos son momentos De tensión Para Riku No ¿Qué está pasando? No chicos Miren No creo que se ha movido Creo que se ha movido No estoy seguro Por aquí encontramos Una llave Ok creo que nos hemos salvado Creo que nos hemos salvado Por fin Pensé que esa cosa Con cabeza deforme Nos iba a atrapar Pero no Uy si miren Ahí está el cabezón Con cabeza de llave No me la creyó Y si queremos ¿Qué más continuará? Pues no olviden Suscribirse chicos Suscríbanse Suscríbanse Apoyamos chicos Gracias Y ahora nos vamos Con un video De Zumbamban Acá está Perfecto Y vamos a encontrar A un monstruo Mega increíble Chicos Es una fusión De Crapsila Con alguien más Así que pues Vamos Miren chicos ¿Qué es eso? Oh no Miren Ya veo Ahí a nuestro amigo Naibler ¿Qué le pasó? Ok vamos por acá Tenemos que ir A ver Acá estamos Con estas pelotas Coleccionándolas Y creo que vamos A entrar a la parte De fondo Acá colocamos Los huevos de pila Ok esto lo he visto Antes Pero ahora vamos A encontrar Una fusión Muy extraña Por allá al fondo Veo a nuestro amigo Bambam y Bambalino No Se están dando un besito Que no me la creo Ok vamos Dale Dale Y por aquí ¿Qué más vamos a ver? No ¿Qué es eso? Oh Es Stranger Flynn Chicos Acabamos de bajar acá Y ojalá que no nos haya visto Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Nos hemos salvado De Stranger Flynn Y eso me encanta Un montón Ahora tenemos que irnos Por acá Con mucho cuidadito Porque no quiero Que no se agarre Acá ahora que tenemos Que coleccionar paletitas No chicos Creo que son honguitos Siempre tenemos que coleccionar Cositas para poder abrir La puerta Pero bueno Es una costumbre Así que vamos a colocar Esto en las canastas Veamos por acá Acá hay otro Y paparapón Aquí hay otro más Y ponemos toda la canasta Como caperucita roja Perfecto Y ahora ¿Qué más tenemos que hacer? Ok La puerta se abre Abierta Miren Aquí se empieza A mover esta banquita O esta silla Que está muy misteriosa Y empuja la piedra Vale 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 Eso me interesa Un montón Y sonó como un autobús Creo chicos Ah ya miren Con esto vamos a poder Subir a la parte de arriba Y vamos a poder continuar Por donde se escapó Stranger Flynn No me la creo Miren ¿Qué pasó acá chicos? Todo está desordenado Y veamos ¿Qué más pasará? Ok Acá lo ha roto Creo Stranger Flynn Entramos a unas tuberías Muy misteriosas Y aquí vamos a encontrar Un monstruo Muy aterrador Hecho Digno De las tuberías Porque es muy Muy raro Y extraño Y espérense Para que lo conozcamos Veamos por acá Ok Vale Estamos avanzando Lentos Pero seguros Uy no chicos ¿Qué irá a pasar? Ahora llegamos acá A otra parte Donde hay muchos pececitos Y por al fondo Debería haber algo Ojalá que sí Llega algo Veamos Uy no ¿Qué es esto? De nuevo apareció Stranger Flynn Chicos Cerramos la puerta Y ojalá que no nos moleste No chicos Va a romper la puerta Algo me dice Que va a romper la puerta No Creo que Uy no No Uy acá abrimos Una entrada secreta Perfecto ¿Y qué vamos a encontrar Por acá? No Chicos Miren ¿Qué es eso? No Es una combinación De Crapsila Con Iblir ¿Qué les parece esta combinación? Está mega impactante Y pues Con eso fue todo chicos Los videos de las mejores reacciones De Garten con Mamá Los encuentran aquí Con Rico y Sebas Y no olviden suscribirse Nos vemos a la próxima Craps Bye bye Wuhuuu